Vamos a la cocina para ver qué pasa allí en la cocina. Está llamando Dante, Lagarto. Mirá, sí, le estoy haciendo estos 20, casi 30 pasos que me separan. Hola, Lagarto, ¿cómo estás? Buen día, buena semana, buena semana para todo el mundo. Qué lindo, pero mirá todo claro, acá tenés fiambre, no lo había visto. Tengo un despliegue importante acá, Lagarto. De allá no se ve el fiambre. Sí, me imaginé. De allá no se ve. Y es difícil ver de tan lejos para dar, realmente hay que tener ojos de águila prácticamente. Bueno, ¿qué vas a preparar, Dante? Mirá, hoy traje una receta que es bastante conocida, pero que tiene un poco de cambios. Porque vamos a hacer una pizza, pero la vamos a preparar rellena, Lagarto. Pizza rellena. Pizza rellena. También es una receta muy clásica. Hace rato que se prepara, deben conocerla. Si no, bueno, hoy vamos a hacer una. Los rellenos realmente son muy variables. Yo elegí uno para que podamos preparar. Me recuerda muchísimo a la infancia, Lagarto, porque yo recuerdo que en mi casa todos los sábados al mediodía se preparaba pizza. Ah, los sábados al mediodía era el día de la pizza. El día de la pizza. Generalmente se hacía pizza rellena y se caían todos mis amigos a casa a comer pizza. Y la pasábamos bien. Y él la hacía tu mamá. Sí, 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 la preparaba mamá. Ya queda de cubrirte el primer relleno, digamos. Y ahí va a caer, supongo que tenía 5 o 6 años cuando empezábamos a comer pizza. Así que bueno, hoy vamos a preparar esta pizza que la vamos a rellenar con panceta y verdeo y queso sardo. Y la vamos a cubrir con algo un poco más tradicional, digamos, muzarella, un poco de salsa de tomates. Y había pensado inicialmente en ponerle jamón cocido, pero después vi que había un lindo pastrón en la fiambrería y dije, bueno, vamos a llevar pastrón. Que es este fiambre que se hace con tapa de asado y es de ternera. Está bien, esto los yanquis hacen una cosa muy rica con esto, el pastrami. Exactamente, es el pastrami yanqui, ellos los consumen bastante más y generalmente lo tienen preparado de otra manera. Y los filetean un poco más gruesos. Más gruesos, sí. Y hacen unos sándwiches deliciosos, ¿no? Sándwiches quesitos. Acá se comercializa más bien como fiambre cortado en fetas, se puede hacer hasta en casa si quieren, ¿eh? Realmente es un fiambre que a mí me gusta muchísimo, así que hoy pensé que es una buena opción para modificar un poco nuestra pizza, ¿eh? Bueno, ¿cuánto sale más o menos armar esta pisita rellena hoy? Por 74 pesos podemos hacer esta pizza rellena con bastantes ingredientes. Ahí, como te decía, pueden cambiar el relleno por lo que a ustedes se les ocurra, ¿eh? Bueno, muy bien, ahí está, por 74 pesitos tenemos la pizza rellena. Inclusive la podemos rellenar con vegetales, lagarto, ¿eh? Si en casa, por ejemplo, prefieren comer más vegetales el día de hoy y no tanto fiambre, cortamos un poco de berenjena, un poco de pimiento, un poco de cebolla y rellenamos con eso la pizza y arriba podemos ponerle muzarella y salsa de tomate. Está bien, bueno, muchas gracias, Dante. Un placer. Bueno, voy a la cocina. Dante, vos no te vas a salvar también, ¿eh? No, yo también, no tengo problemas. Está bien, está bien. Es lo que te responde. ¿Cómo andamos acá? Ahí la masa está con la levadura, la dejamos un segundo y ya nos ponemos a trabajar con ella. Antes vamos a rehogar un poquito acá en esta sartén las cebollitas de verdeo. A mí me gusta hacer la parte verde de la cebolla de verdeo para este tipo de preparaciones. Me parece que tiene un sabor un poco más delicado y realmente queda muy interesante. Agregué primero la panceta, que es panceta ahumada, que es la panceta que le va a dar buen sabor. Si no consiguen panceta ahumada, la verdad que pueden directamente omitir si quieren la panceta y ponerle, por ejemplo, daditos de jamón o algo por el estilo, ¿eh? Porque lo que le va a dar buen sabor... Bondiola, ¿cómo va la bondiola? También, tengan presente que es bastante salada y al cocinarla se concentra mucho la salazón de la bondiola. Entonces hay que ser precavido en la cantidad de sal que vamos a utilizar. Vamos a agregar acá las cebollitas de verdeo. Las vamos a rehogar un momento. Inclusive el fuego ya lo podemos apagar si queremos y dejamos ahí que se rehoguen a un calor muy suave como para que se suavicen un poco, pero no queremos que vayan a quedar demasiado cocinadas, ¿eh? Para que no pierdan todo su sabor. Movemos un poquito acá, integramos junto con la panceta y voy a dejar acá entonces esto que se vaya cocinando unos minutitos para poder rellenar en el próximo paso nuestra pizza, ¿eh? Por otro lado, vamos a hacer la masa. Tengo harina y levadura en el centro. La levadura que la activé con un poco de agua tibia, dos cucharadas de harina y una cucharadita de azúcar. Muy bien. La dejamos un momento ahí y de esa forma se activa. Orégano, ¿no? Orégano, exactamente. Que le da un sabor muchísimo. Le da un muy buen sabor a la masa de las pizzas. Realmente queda sensacional, ¿eh? Como siempre le pusiste orégano. Me gusta, me gusta como queda con el orégano. Sal alrededor de, sobre la harina en este caso. Vamos a agregar también un poco de aceite de oliva. Puede ser aceite de girasol si desean, pero el aceite de oliva realmente aporta muchísimo más sabor, ¿eh? Si le agregan mucha cantidad de aceite de oliva les va a complicar el amasado. Es preferible agregar una cucharada nada más. Si quieren agregar un poco más de aceite lo hagan después que la masa ya haya tomado consistencia y se haya desarrollado todo el proceso de amasado. Yo no sabía que complica el amasado. Claro, porque, digamos, al tener una gran cantidad de aceite, impide que la formación de gluten sea la ideal. Entonces ya una vez que tengo la bola hecha, ahí le doy. Eso mismo. Y si no consigo, Dante, aceite de oliva, ¿puede ser de un castigo? Sí, también. Sí, sí, sin ningún problema, vaca, puede ser perfectamente. Vamos entonces integrando de esta manera, vamos a agregar un poco más de agua, ahí está. Tenemos que agregar bastante agua, ¿eh? Recuerden que aproximadamente para un kilo de harina vamos a necesitar entre 500 y 600 mililitros de agua para que la masa realmente quede bien, ¿eh? Ahí está. Vamos a ir integrando entonces, y acá ya simplemente el lagarto me queda ir integrando esta harina. ¿Usted que lo entiende así, Oliva, oye, el lagarto? Eh, sí. Lo entiende así, Oliva. No me diga. Bueno, como te comentaba, lo único que me queda es integrar esta masa para formar nuestro amasijo, después la dejamos reposar, ya voy a meter las manos en la masa, que es lo más lindo. Bueno, se puede amasar con esos aparatitos. Dante, mete la mano. Por supuesto, vamos a ir integrando de esta manera, vamos incorporando de a poquito la harina para que se vaya mezclando con el litro y con las manos vamos mezclando de esta manera, ¿eh? Realmente yo disfruto mucho de amasar lagarto, me encanta. Es una de las cosas que más me gusta de la cocina, así que me pone muy bien, me relaja y es algo que es un placer enorme ver que la masa queda linda cuando uno la amasó a mano, ¿eh? No tiene precio, ¿eh? Es diferente de cuando lo hacemos con una máquina, realmente se logra una textura especial porque el amor que uno le pone cuando amasa a mano es realmente diferente, ¿eh? Así que bueno, me quedo amasando, incorporo un poquito más de agua si hace falta y en el próximo paso vamos a terminar de armar nuestra pisita, ¿eh? Bueno, vengo en un ratito, que linda la masa. Contame, Dante, ¿cómo estamos? Muy bien, mirá, lagarto, ya estiré la masa, la primer masa, porque recordemos que es una pizza rellena, sobre una bandeja, ¿eh? Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a agregar nuestro relleno. Vamos a correr un poquito para que lo pueda tomar mejor Dani a la pizza. Y lo que vamos a hacer ahora es ir colocando el relleno, que recordemos que era cebolla de verdeo con panceta ahumada, ¿eh? La distribuimos bien sobre la pizza y también vamos a agregar ahora queso sardo, ¿eh? Un poco de queso sardo o queso regianito, algún queso, digamos, que utilizamos generalmente para las pastas, que sea bien perfumado, pero es importantísimo que sea de buena calidad. Presionamos un poco y vamos a ir acomodando ahí el relleno entonces, ¿eh? Y lo que voy a hacer ahora es con una masa, vamos a utilizar ya la mitad de la masa para una pizza entera, ¿eh? Porque en este caso vamos a necesitar un poco menos. La vamos estirando, me voy a ayudar con un poquitito de harina. La estiramos con la mano, con un palote, como les quede más cómodo a ustedes, ¿eh? Lo importante es que la estiremos tanto como para que podamos cubrir la pizza, ¿eh? Ah, una tapa para esa sería una cosa así. Tal cual, viene a ser, podríamos decir, como una especie de pastel que vamos a hacer entonces con esta pizza, ¿eh? Ahí está, mira, la tenemos estirada y ahora la vamos a llevar a colocar sobre nuestra pizza rellena, ¿eh? Vamos tomando los bordes de esta manera y vamos sacando la pizza de abajo, la masa de abajo, hacia afuera. Para que de esa forma podamos hacer un pequeño doblez, ¿ahí ves? Vamos doblando la masa de afuera, hacia arriba y vamos a ir completando entonces la pizza rellena de esta manera. Yo ya lo termino en un segundo de doblar y de acomodar bien, pero te quería mostrar que antes de hacer eso, una vez que termine, por supuesto, hay que poner salsa. Como en una pizza, ¿eh? Como en una pizza. Colocamos salsa y lo llevamos al horno. Cuando lo sacamos del horno, le agregamos queso muzarella. Ajá, mirá. O queso cremoso, ¿eh? Lo volvemos al horno hasta que se funda el queso y finalmente le vamos a agregar el pastrón arriba y por último las aceitunas. El pastrón no va al horno, ¿no es necesario? Eso mismo, el pastrón no va al horno, queda mejor si no está cocinado, se va a quemar, tiene poca grasa, así que lo único que va a suceder es que se va a poner crocante y va a perder parte del buen sabor que tiene. Entonces, preferible que directamente no vaya al horno el pastrón. Así que me quedo terminando esta pizza, así les tiene que quedar esa hasta rellena. Cuando la cortemos, vamos a poder verlo, ¿eh? Madre mía. Bueno, para ver la pizza adelante. Está buenísima, te digo. Sí, que está bárbara, che, que está bárbara. Qué tremendo, qué tremendo. Qué pintón, qué pintón. Qué pintón bárbaro, ¿eh? Y te esperaba vos para que la cortemos juntos porque realmente está rellena esta pizza. No vaya a ser cosa que crean que... Que no está rellena. Claro, que bienvenido, ¿eh? Ahí tenemos el relleno de nuestra pizza, se puede ver perfectamente, ¿eh? Así que la dejamos acá. Qué bonito que ha quedado, ¿eh? Una pizza estuicita, ¿eh? Qué lindo, che. Muy bien. Muy bien. Bueno, para hacerla en casa se necesitan estos ingredientes. A ver. Bueno, los ingredientes entonces que necesitamos son medio kilo de harina para la masa, 25 gramos de levadura, 260 mililitros de agua y 10 gramos de sal. Y para el relleno necesitamos 2 cebollas de verdeo, 100 gramos de queso sardo y 100 gramos de panceta. Y por último, para recubrir, necesitamos salsa de tomate en cantidad necesaria, pastrón o jamón cocido, unos 100 gramos, 200 gramos de queso cremoso, orégano fresco a gusto y unas 10 aceitunitas, ¿eh? Y con eso estamos. Así es, señor. Con eso disfrutamos de la pizza. Bueno, muy bien. Gracias.